Por el tremendo frío que se estaba previdiendo que iba a ser, bueno, como podemos apreciar, la primera helada en nuestra zona se trasladó lo que iba a ser en el polideportivo aquí en el Zoom de esta escuela y bueno, fue acertada la medida porque verdaderamente está haciendo frío y a la mañana hizo más frío aún, ¿no es cierto? Así que muy bien, ya se está desarrollando normalmente todo en los dos lugares de vacunación y también en Bañaderos, el otro lugar en la colonia El Bañadero, en la escuela 202. Son 20 clases que vacunamos entre ayer y hoy. Bien dijiste, la particularidad de hoy tuvimos que centralizar, estaban dispuestos en dos establecimientos, en el polideportivo y aquí en la escuela 54 y merced de la inclemencia del tiempo, del frío que hoy tuvimos, pensamos la mejor comodidad tanto del personal que está trabajando como de las personas y gracias también a la gran estructura que tiene esta institución, pudimos centralizar en lo que es la escuela, tanto en el Zoom como aquí en el patio para poder llevar adelante la jornada en un solo lugar. ¿Qué cantidad de jóvenes en este caso se están inmunizando? ¿Qué cantidad se vacunaron ayer? Y hoy tenemos un padrón, esperamos un padrón de aproximadamente 1.600 personas que se van a vacunar aquí, más en las colonias Bañaderos, Campo Arri, La Sirena, Sirenita, que se pasó de ayer para hoy porque había llovido en estos días y los caminos por ahí podrían haber impedido que se acerquen. Entonces se centralizó también las colonias hoy. Así que alrededor de 1.600 personas esperamos para la jornada de hoy. Y estoy contento porque tengo menos probabilidades de contagiarme y de contagiar a mi familia. Significa mucho. ¿Te cuidas? ¿Es algo que les preocupa? Sí, sí, sí. Sí, la mayoría de mi familia se vacunó. Y muy lindo, bueno, entonces podemos combatir esto que estamos pasando. ¿Estabas esperando vacunarte? Sí. ¿Por qué elegiste vacunarte? Porque tengo a mi mamá que es paciente de riesgo y tengo a mi bebé de 5 meses. Y mi abuela, mi familia, todo. ¿Por la familia? Por la familia, sí. Principalmente por ellos. Bueno, ¿qué te genera este momento de la historia que estamos viviendo, esta pandemia? Y más seguridad porque se preocupan por nosotros y pudimos tener la primera dosis, que en muchos lugares todavía no llegó. Así que por esa parte estamos bendecidos.